Muy bien, muy buenas tardes para mí que estoy en Europa, buenas tardes también en México. Al embajador primero saludarle y agradecerle enormemente que nos acompañe hoy en este webinar de la serie Future Forum de Gade Business School. Y lo mismo pues a nuestro amigo, antiguo alumno y orgullo TEC y orgullo Gade, Jorge Torres, presidente de FedEx, quien también pues nos acompaña hoy para hablar pues de algo que evidentemente todos tenemos una esperanza importante de que pues apoye en esa recuperación tan necesaria antes de COVID y por supuesto pues que ahora se hace mucho más urgente. Vamos a hablar hoy de relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, por supuesto pues hablaremos de otros temas que están muy en la agenda y que pueden tener un impacto importante, COVID sin ninguna duda, bueno pues algunas tensiones geopolíticas que encontramos y que sin ninguna duda también junto con la reordenación de las cadenas de subministros globales pues pueden favorecer de alguna manera también nuestra posición. Estamos solo a 20 días, 3 semanas después de la aprobación de lo que pues arrancaba la implementación del CIMEC, que como todos ustedes conocen pues viene a sustituir y a reforzar pues un tratado ya vigente desde el año 94 y un tratado en anterior pues que multiplicó por 650% solamente en los primeros meses las relaciones comerciales y el impacto de la balanza comercial entre Estados Unidos y México. Ese fue el impacto inicial del anterior tratado y por lo tanto pues en este nuevo escenario, en este nuevo tratado que por supuesto también incluye a Canadá, pues desde México tenemos una expectativa pues importante de que contribuya a una recuperación que iniciábamos como país, que evidentemente pues se ha visto muy retada y se ha visto pues aumentada desde el punto de vista de la incertidumbre con la pandemia, con esta situación de contingencia, un tratado que permita una senda de crecimiento elevada, que mejore la confianza empresarial, que permita a México ser más competitivo y que también pues apoye pues en esa eliminación de tanta desigualdad y tanta falta de oportunidades pues que como país sufrimos. Claro, esto se sucederá si generamos todos, la sociedad, la presa privada, el gobierno, la universidad, pues un apoyo importante desde el punto de vista de generación de confianza, pero no solo eso, también desde el gobierno pues que se genere un mejor escenario de seguridad jurídica, que desde la iniciativa privada pues se apueste y se invierta de manera sólida en sectores estratégicos y en definitiva, bueno, pues que este Estado de Derecho que venimos construyendo desde todas estas partes de la sociedad pues impere y genere pues ese marco. Por supuesto vienen muchos desafíos también con la implementación del T-MEC, desafíos en materia laboral, donde México pues se enfrentará sin ninguna duda, al igual que pasó en el 94 con el anterior, tratado a ciertas dificultades desde el punto de vista exportador, a retos para mejorar condiciones laborales, condiciones salariales en sectores como la agrícola o como la automotriz, las exigencias que implican, y hablaremos de ella ahora con el embajador y con Jorge, el tema de las reglas de origen, contenido regional, y en definitiva, pues como esa gallina de los huevos de oro, como nuestro presidente de Estados Unidos se refirió a la industria automotriz, pues puede aprovechar oportunidades del tratado. Por supuesto hay muchos retos, pero también hay muchas y muy importantes oportunidades. Bueno, hablaba antes de factores geopolíticos, una cierta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el factor COVID que estaba ya reordenando de alguna manera y acortando esas cadenas de suministro globales, y que supone, si se dan todas esas consecuencias y circunstancias, pues de alguna manera antes mencionada, seguridad jurídica, inversión, colaboración público-privado, etcétera, etcétera, pues supone una extraordinaria oportunidad pues para alojar nuevas inversiones productivas en México, internas y externas, algo que evidentemente la situación actual, pues es más que necesario. La regulación, que no se incluyó por razones obvias en el 94 sobre el sector de e-commerce, pues creo que también produce oportunidades importantes para este sector en México, y en esa carrera hacia la digitalización, y pues algo que va a permitir también agilizar ese despacho de envíos, la eliminación de impuestos aranceles a guaneros en momentos de la importación, bueno, lo que esperamos, y seguro que Jorge tiene una visión muy próxima a este tema, pues esperamos que sea una gran ventaja competitiva para México. Definitivamente, el coste que hoy estamos visionando de la pandemia, y como nos referimos con frecuencia de las todavía, bueno, pues no necesariamente cuantificadas pandemias sociales y económicas, pues este tratado nos ayudará, seguro, si hacemos las cosas bien, a aminorar esos costos económicos, esos impactos, y ayudar a México a esa senda de crecimiento económico. Pero sería un error, pues importante por parte de todos los actores en la vida en este país, asumir que esto se va a producir solamente con la mera implementación. Y esa unión entre gobiernos, empresarios, sindicatos, por supuesto universidades, investigación y distintos sectores para comprender los retos, para diseñar nuevas oportunidades que el CIMEC nos brinda, pues es capital. Y esa es la intención de lo que queremos discutir en este webinar, y con esta pequeña introducción le voy a pasar la palabra al embajador Landau, agradeciéndole de nuevo su presencia para que nos dé esa primera pincelada. Haremos lo mismo con Jorge y entraremos en la sesión de preguntas, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y le agradezco mucho su invitación a esta serie de webinars sobre este tema tan importante. Nuevas oportunidades para las relaciones México-Estados Unidos en el mundo posterior al COVID. Y es verdad que creo que el COVID para todos nosotros va a marcar un punto de inflexión muy importante en la historia de nuestros países, la historia económica, tanto como obviamente temas de salud. Y yo creo que, como en cualquier momento de crisis, también la crisis crea oportunidades. Y creo que es imprescindible que nosotros ahora tratamos de ver cómo podemos transformar a lo que es un problema en algo que sea algo positivo a largo plazo. Ojalá. Creo que si hay algo que nos va a ayudar, como lo acaba de destacar el doctor Ignacio, es la entrada en vigor del nuevo tratado. Porque creo que sí establece una plataforma muy importante para las relaciones económicas y comerciales entre los tres grandes países de Norteamérica. Y creo que crea muchas posibilidades de prosperidad. Pero, como muy bien lo acaba de decir el doctor de la Vega, el tratado tampoco es una varita mágica que, por su mera existencia, va a cambiar todo. El tratado abre las puertas a oportunidades, pero nos toca a todos nosotros aprovecharnos de estas oportunidades. Y por eso yo he estado diciendo que este es un momento dorado y un momento muy oportuno para los tres países de Norteamérica de tratar de relocalizar las inversiones hacia esta parte del mundo. Eso fue el gran tema de la visita del presidente López Obrador a Washington hace algunas semanas, donde se reunió en la Casa Blanca con el presidente Trump. Y hubo mucha discusión de cómo vamos a poder atraer esas inversiones. Porque les aseguro que otros países como Vietnam, la India, están tocando a las puertas de las empresas que se encuentran ahora en China. Y les están pidiendo o ofreciendo oportunidades. Y creo que no nos conviene a nadie que perdamos esta oportunidad. Así que, para mí, esa es mi máxima prioridad estos días, de tratar de colaborar con mis colegas y amigos del gobierno mexicano para aprovechar esta oportunidad. Porque, como yo siempre digo, a nosotros en Estados Unidos nos conviene un vecino próspero, por muchas razones. Pero es algo absolutamente imprescindible. Una reflexión. Yo, en las últimas semanas, he estado hablando con empresarios y empresarias mexicanas. Y nos hemos enfocado mucho en el tema de los bienes. Si nos ponemos a pensar de qué consiste la relación económica entre Estados Unidos y México, pensamos en, por ejemplo, el sector automotriz. Es muy obvio que es un sector, de hecho, muy, muy importante. Y en el sector, bueno, manufacturero en general. Pero también, me parece un reto importante pensar cómo podemos pensar también en el sector de servicios, que es muy importante. Esta mañana, justamente, platicé con una empresaria de Monterrey, que está en ese sector de servicios, de apoyo, aplicaciones, todo ese tipo de cosas. Y México tiene muchas ventajas, estando en el mismo horario que Estados Unidos, muy cerca geográficamente. Y, bueno, yo creo que hay, esto va mucho más allá de lo que hemos pensado. Ella me subrayó que las principales empresas estadounidenses esos días son casi todas de tecnología. Los Google, Amazon, Apple, incluso estábamos platicando justamente antes de comenzar este webinar, que Zoom ahora tiene un market capital mayor que todas las aerolíneas de Estados Unidos. Eso demuestra realmente que el futuro, yo creo que la pandemia también lo subraya, lo destaca, que el futuro va a ser mucho más tecnológico. Y yo creo que es importante, sobre todo para los mexicanos, pensar cómo van a desarrollar la economía mexicana para un mundo donde el gran valor económico viene de empresas digitales y cómo cabe México dentro de ese marco, a dónde cabe. Les digo nomás que la pandemia, yo creo, resaltó algunas de las fuerzas de nuestra relación y también unas de las debilidades. Las fuerzas realmente para mí fue impresionante el nivel de integración económica que ya tenemos entre nuestros países. Y pudimos cooperar muy bien para mantener abierta la frontera terrestre para todos los propósitos de comercio, los propósitos económicos. Y yo creo que eso ayudó mucho a la situación económica en ambos países. Y eso nos salió muy bien, el control de la frontera. Aunque estoy seguro que los habitantes de la zona fronteriza ya están hartos de las restricciones por los viajes personales, digamos, y de ocio. Pero la situación de salud sigue bastante delicada en esa región y estamos siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias. Pero les dejo con una reflexión. También yo creo que la pandemia nos resaltó que nos falta mucho por hacer. En cada país pusimos restricciones a nuestras propias empresas o a toda nuestra actividad económica, diría. Y nos faltaba un mecanismo de coordinación para coordinar lo que se considera esencial allá y acá. Y en ambos países se complica la cosa porque ambos somos repúblicas federales. Así que tenemos gobiernos federales, gobiernos estatales. Y no es una cuestión solamente de que un presidente pueda hablar con el otro y resolver todo el tema. Es más complicado. Pero realmente, gracias a Dios, yo creo que lo pudimos resolver bastante bien. Y asegurarnos que no hubo ninguna empresa, que yo sepa, en ambos lados de la frontera, que se tuvo que parar sus operaciones a causa de una falta de componentes provenientes del otro país. Pero nos costó bastante y nos dimos cuenta que era algo bastante improvisado. Y para mí es una de las prioridades ahora para una época post-COVID crear un mecanismo para la próxima crisis que podamos ya de manera sistematizada tener conversaciones entre los gobiernos para arreglar esos problemas. Concluyo nomás agradeciéndoles otra vez esta invitación, felicitándoles. Yo lo digo mucho porque lo creo de todo corazón que cuando uno piensa en esas relaciones entre Estados Unidos y México, uno piensa en primer lugar de embajadores, de presidentes. Pero realmente yo estoy convencido de que la gran fuerza de esta relación es que tenemos un tejido social tan fuerte entre la sociedad civil en ambos lados de la frontera, entre gente como ustedes, estudiantes, profesores, académicos, de todo. Que esos son los lazos, yo creo, realmente permanentes y los más importantes. Y bueno, un gran placer estar con ustedes esta tarde. Gracias. Muchas gracias, embajador. Le vamos a pasar la palabra a Jorge para que nos des una breve introducción al tema, en tu visión del Tratado México-Estados Unidos-Canada. Y volvemos con preguntas. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer brevemente a Ignacio, a Agada Business School. Siempre un gusto saludarlo, señor embajador. Un gusto verlo de nuevo y un honor compartir con usted este webinar. Yo creo que es importante el hecho de que apartamos de la base, Ignacio, señor embajador y los compañeros que nos están viendo, de poner un elemento trascendental para poder ubicar la importancia que tiene la relación entre México y Estados Unidos, que hoy todo mundo lo sabemos, lo conocemos, pero cuando ponemos datos nos damos cuenta de esta trascendencia. Y en primer lugar, a mí me gustaría partir de la base de que la generación del 67% del producto interno bruto mexicano depende del comercio internacional. México está profundamente integrado en el mercado mundial. Sin embargo, sabemos que prácticamente el 80% de los productos que México exporta van a Estados Unidos. Y el hecho de compartir una frontera es una ventaja competitiva, no para uno o para otro, sino realmente como un bloque económico que hemos formado históricamente. De tal forma que, como una consecuencia natural, nuestras cadenas de valor están profundamente integradas, como lo sería el señor embajador. Y así es que México y Estados Unidos somos más que vecinos, somos los mejores aliados. Y nuestra integración es y seguirá siendo permanente, no tiene marcha atrás. Hemos demostrado históricamente una voluntad por avanzar conjuntamente en materia comercial, ya que tenemos grandes ventajas competitivas. Y comentaba yo que hay muchos datos. En el 2019, México se convierte en el primer y más importante socio comercial de los Estados Unidos. Y también fue el caso en el primer cuatrimestre de este año 2020, con una generación de intercambio comercial de 175 mil millones de dólares. Sin embargo, evidentemente, bueno, vamos a hablar del tema de la pandemia, que hubo un caso importante. Pero esto equivale al 15% del comercio que hace Estados Unidos con el mundo, lo hace con México. En ese sentido, también destacar que el 47.1% de la inversión extranjera que está en México es de los Estados Unidos y ha mantenido este ritmo de una manera muy constante, Ignacio, durante los últimos 20 años. Tomando en cuenta, como bien lo comentaba el señor embajador, el flujo y la actividad es muy dinámica en nuestra frontera. Diariamente cruzan 300 mil vehículos legalmente, un millón de personas también. Y en esa franja fronteriza, que es realmente una comunidad muy integrada, viven 90 millones de personas que tienen esta interdependencia económica. Y se generan prácticamente 14 millones de empleos en Estados Unidos y 3 millones en México, dada la relación bilateral. Esto, en resumidas cuentas, hace que se generen prácticamente más de mil millones de dólares de bienes que cruzan la frontera todos los días. Esto quiere decir que más allá de ser vecinos, somos como roommates. Lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Estamos profundamente integrados. Y es por eso que nuestro bienestar descansa en la capacidad de construir puentes de diálogo y de cooperación. Como bien lo mencionaba el señor embajador, no solamente en el ámbito diplomático, sino realmente a nivel de todos y quienes formamos esta parte que es importante. Ante el contexto actual y con la emergencia sanitaria, entrando un poco en materia, la entrada en vigor del T-MEC viene a ser algo muy oportuno. Nos hemos dado cuenta de lo fundamental que es ir trabajando de la mano, no solamente en el ámbito del libre comercio, sino más allá, como bien lo comentaba el señor embajador, identificar mecanismos de colaboración ante temas contingentes tan importantes como el que acabamos de tener. Y en ese contexto también, pues, destacar la labor de organizaciones que como American Chamber representamos ante esta comunidad binacional de una manera importante en términos de la generación de negocios. Como sabemos, American Chamber tiene en México más de 100 años, de hecho, 103 años establecidos en México, de lo cual somos más de 1,400 empresas que generamos 2.5 millones de empleos directos y más de 6 millones de empleos indirectos, contribuyendo al 21% de la generación del Producto Interno Bruto y representando el 20% de la inversión extranjera en México. De hecho, un dato interesante que me gustaría comentarles, Ignacio, señor embajador, fue la primera bolsa de trabajo la que se dio en México, la originada por American Chamber. De hecho, ese es el origen de la palabra chamba, ¿no? De la chamber. Entonces, dato interesante de la historia que traemos en conjunto. Contrario a lo que se pudiera pensar, ¿no? Muchos tienen la idea de que American Chamber representa las grandes corporaciones americanas que hacen negocio en México, pero en realidad somos una cámara que está compuesta por incluso industrias mexicanas que hacen negocio con o en Estados Unidos, multisectorial y de todos los tamaños, inclusive el sector pime, que también es una parte muy importante. Destacar por último, ¿no? La labor de Amcham en México y la vinculación con actores clave como lo es la Embajada de Estados Unidos es esencial para promover el valor de esta relación en capital, en empleo, pero también el desarrollo de talento y cumplimiento de la ética profesional y empresarial, la inclusión y la innovación. Entonces, serían datos que yo compartiría en esta primera intervención. Muchas gracias, Jorge. Oye, me quedó muy interesante el dato de la chamba. Yo no sabía el origen etimológico de la palabra. Lo buscaba aquí en España. No, ya lo tengo. Te agradecemos mucho. Embajador, vamos a iniciar. Pues tenemos 23 minutos. Entonces, os voy a pedir, Christopher y Jorge, mucha agilidad para poder contestar el mayor número de preguntas posible y alguna de la audiencia que hemos pedido con la antelación. La primera se la vamos a dirigir al embajador. Y la verdad es que está muy formulada en torno al tratado, en torno a la pandemia, pero yo creo que en los últimos días no nos podemos abstraer de esa escalada. Pues en un conflicto nos tienen muy preocupados, porque evidentemente lo que sucede en Estados Unidos, en China, cualquier parte relevante de nuestro entorno económico, pues ya tiene un impacto global. Esta es una situación que visionamos como un área de oportunidad enorme para México. Hablábamos del supply en tiempos de COVID. Yo creo que ahora, en esta escalada que esperemos que se limite y se minimice y nos encantaría que nos pudiera compartir su opinión allá hasta donde pueda, por supuesto. La pregunta es, ¿qué sectores vemos relevantes para aprovechar estas oportunidades de inversión, de desestructuración, de acercamiento de las cadenas de suministro? ¿Y cómo hacemos también para atraer esa inversión, tanto americana como mexicana como global, pues que dé forma a esos proyectos? Gracias. Sí, ¿cómo no? Pues esas son las preguntas apropiadas para este momento. No sé si yo tenga las respuestas, francamente. Son las preguntas absolutamente relevantes, porque sí, yo creo que la relación Estados Unidos y China, yo la veo muy, muy complicada. Y para mí eso no es solamente una cuestión de esta administración en Estados Unidos. Yo creo que en ambos, en todo el espectro político de Estados Unidos, hay una conciencia ahora que, una creencia que China se ha aprovechado de nosotros a través de los últimos 20, 30 años, y que eso se acabó. Y por eso creo que es algo tan importante justamente tener un plan para atraer a empresas y cadenas de suministro que están ahora en China hacia México, hacia Norteamérica, y que se vayan al país donde mejor caben. Pero yo creo que sí, es importante también, yo creo, pensar en los sectores donde hay, bueno, mayor eficiencia, donde México tiene ciertas ventajas competitivas. Un sector que me parece obvio, sobre todo en ese momento de la pandemia, es el sector de la salud. Y de hecho, en México ya hay una infraestructura industrial de productos de salud muy importantes. Mucho del PPE, no sé cómo se dice en español, pero todos los guantes, todo para los hospitales, esas son cosas muy importantes y eso va a continuar. Pero también vemos que muchas de las farmacéuticas a nivel mundial ahora están ubicadas en China y eso tampoco les conviene a nadie como en cuestión de seguridad nacional, que otro país, sobre todo un país con el cual tienes diferencias muy importantes, controla el suministro de tus farmacéuticas. Así que eso me parece muy importante. Pero el reto ahora es exactamente lo que preguntaste en la pregunta. ¿Cómo hacemos? Es una cosa de decir, bueno, tenemos que aprovecharnos de esa oportunidad dorada para atraer esas inversiones, pero yo soy diplomático y abogado, no soy experto en eso, pero me parece que yo ahorita después de esta videoconferencia voy a estar hablando con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y bueno, cualquier sugerencia yo se lo voy a pasar. Gracias. Magnífico. Pues te vamos a enviar, embajador, si nos lo permites, y desde la humildad, un decálogo que han elaborado los profesores de Gade Business School, del Tecnología de Monterrey, con 10 líneas de trabajo, pues para asegurar esa recuperación que ya era necesaria, como antes decíamos, antes de COVID y que se hace mucho más urgente. Me parece muy valioso y es una frustración para mí que yo tengo un pasado muy académico y en ambos países yo creo que hay una falta de conexión entre el sector académico que tiene tiempo para pensar en solucionar problemas de una manera sistemática y los policy makers del gobierno, porque ellos todo el tiempo tienen, y nosotros que estamos en posiciones de autoridad gubernamental, no tenemos el lujo de podernos tomar unas semanas o meses para realmente enfocarnos en un tema muy discreto. Y por eso me parece muy importante que haya esa colaboración entre el mundo académico y el mundo de política. Gracias. Muchas gracias, embajador. Jorge, pues yo creo que la misma pregunta. Desde tu azotea, tanto en FedEx, que evidentemente es una empresa norteamericana con operaciones globales y la Chamber, ¿qué estás viendo? ¿Cómo podemos, como país aquí, recomendar? Entiendo que esto es un trabajo de la Cancillería, pero ¿cómo podemos impulsar desde la sociedad privada, desde el empresariado, pues la generación de esas cuatro grandes líneas que en mi opinión eran muy importantes? Hablamos de seguridad jurídica, hablamos de políticas anticíclicas, pues de inversión pública, colaboración público-privada, en fin. ¿Cómo ayudamos, Jorge? Gracias, Ignacio. Me parece que es un tema que es de gran colaboración, apertura y de acercamiento y de accesibilidad a las interlocuciones, los diferentes ámbitos del gobierno, de las cámaras, para poder entonces ir trabajando en esta línea. Partimos de la base de que este tratado es un tratado modernizado que incluye hoy aspectos muy interesantes, torales, adecuados a una nueva realidad, incluyendo capítulos que evidentemente en el Telecán no se habían contemplado y que hoy pues están muy actualizados en el ámbito de energía, de comercio digital, en el ámbito laboral, medio ambiente. En el ámbito específico de lo que vemos principalmente con American Chamber, Ignacio, hemos tenido la oportunidad, evidentemente siendo una gran marcuerra con la embajada y con el señor embajador, de tener interlocución directa y personal con el señor canciller de la Secretaría de las Organizaciones Exteriores, con la doctora Márquez también de la Secretaría de Economía. Y ha habido una combinación de planteamientos muy interesantes que se han tomado en cuenta para poder ver cómo poder aprovechar y capitalizar esta oportunidad histórica que nos brinda el TEMEC, no solamente en términos de los ámbitos que conocemos, sino justamente por las tensiones que existen a nivel geográfico entre ciertos países, nos posiciona históricamente en un aumento muy importante. Y hablando justamente de los sectores, yo estaría enfatizando, esto es multisectorial, tiene beneficios colaterales multidireccionales, también para el sector de los pymes. Pudiéramos pensar que los tratados entre dos países pudieran beneficiar, por ejemplo, a la industria automotriz, y evidentemente es correcto, o aeroespacial. Sin embargo, los clústeres que acompañan a estas grandes industrias, la industria farmacéutica, a la cual se hacía referencia, van acompañados de industrias mexicanas, locales, grandes, pequeñas, que tienen una participación muy importante. Cuando hablamos de la industria automotriz, automáticamente pensamos en el chasis, en el motor, pero hay una serie de componentes pulverizados cuya proveeduría está a cargo de los pymes, y entonces es importante que los pequeños, los medianos, se acerquen a las cámaras, que entiendan que eso son los beneficios, y que ellos tengan conciencia de que pueden ser participantes activos de estos tratados en su sector, y pueden maximizar muchas oportunidades para conectar sus productos en el mercado más importante, que es el de Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge. Estamos hablando de sectores como el farmacéutico, donde creo que hay una enorme oportunidad, sin ninguna duda, en México, que va a ser incentivada por el tratado, ya la había antes de la pandemia. Bueno, pues ahora en esta normalidad que tendremos que diseñar y crear todos, pues sin duda mucho más. Estamos hablando del sector automotriz, estamos hablando de pequeña y mediana empresa en general, multisectorialmente, y estamos hablando también de agricultura y de e-commerce como algunos de los sectores en los que, bueno, pues desde el punto de vista de la inversión, encontramos potencial. La audiencia nos pregunta que también hay una serie de riesgos y retos que en el año 94 tuvieron un impacto negativo en los primeros ejercicios de la puesta en marcha del tratado y supuso una caída de hasta tres puntos en el PIB de México en temas de requerimientos, por ejemplo, laborales. Evidentemente, el tratado supone, y yo creo que es una oportunidad magnífica también, pues para elevar el nivel de prosperidad de la base del empleo en México y pone, pues una serie de mejoras. Creo que fija en 16 dólares a la hora de coste mínimo en, bueno, pues diversas ocupaciones productivas en México. ¿Cómo estamos viendo esto como factor de riesgo? Empiezo por ti, Jorge, ya que estás ahí abierto y luego le preguntamos al embajador a ver su opinión. Sí, cómo no. Yo creo que siempre es importante mencionar que los tratados no son mecanismos perfectos ni un producto terminado. Tenemos capítulos para poder manejar justamente cualquier tipo de controversia. Sí, esa es una avenida que nos da la oportunidad de discutir y ajustar. Lo importante, me parece que partimos de una base de uno de los grandes retos que tenemos y ahorita aterrizo en el ámbito laboral, que es en el lado mexicano el hecho de fortalecer el Estado de Derecho, la certidumbre, porque finalmente estamos buscando atraer la inversión. Estamos hablando de empresas americanas que operan en México, pero también la inversión extranjera, que es algo muy importante, no solamente atraerla, atraer nuevos proyectos de capital. El tener la capacidad de mantenerlos y de incrementarlos es uno de los grandes retos que tenemos. Y en el ámbito específicamente laboral, pues vemos que representa un cambio de paradigma cultural muy importante. Lo que hemos estado viendo es que busca regular temas alineados a los estándares internacionales. Cada país tiene evidentemente el desarrollo de sus políticas particulares, pero hay un entorno internacional, el cual es un gran referente para poder ver cómo en lo que aplique, sin perder la autonomía, podemos ir modernizando estos estándares en este sentido. Y estamos viendo que hay un alcance interesante en términos de salarios mínimos, de horarios de trabajo, en términos de cuestiones de salud. Hoy en día, evidentemente, muy importantes, de discriminación, de violencia, de trabajo infantil. Pero es importante tener un claro entendimiento de los componentes, justamente en el ejemplo que acabas de mencionar, 16 dólares la hora, que está aplicada a un sector ingenieril de diseño. Cuando contrario a eso, pudiéramos muchos pensar, ¿no?, que eso aplica a todo el sector productivo. Entonces, es entender la aplicación específica de cada una de estas determinaciones, en dónde va, para que con una clara y abierta y transparente diálogo con el sector sindical, por ejemplo, y también cuidando mucho la rentabilidad de los negocios, se apliquen en términos realistas estas medidas sin que afecte justamente la inversión que se está teniendo en el país, para que sea de una manera razonable y a largo plazo. Muchas gracias, Jorge. Embajador, si nos quieres añadir tu visión sobre alguno de estos retos. Sí, yo creo que justamente el tema laboral va a ser uno de los temas, es uno de los cambios más importantes de este tratado, porque el TLCAN no tenía nada que ver con temas laborales. Y, bueno, México tomó una decisión soberana de que para México le convenía una reforma laboral. Entonces, hubo un cambio de ley doméstico en México, pero también se incorporó al tratado. Y me parece que, bueno, esto crea la posibilidad de una cancha laboral más equitativa. Y, francamente, yo creo que más sana a largo plazo, porque no creo que realmente sea en el interés de México ser el lugar del mundo con los salarios más bajos. Eso, uno tiene que realmente aprovechar las oportunidades para el mejoramiento social, digamos, y económico del país. Y me parece que esto, pero sí, yo creo que sobre todo a corto plazo, pueden haber dificultades. Es una reforma bastante dramática en cuanto a la democracia laboral y al sindicalismo. Pero fue una de las partes más importantes del tratado, muy, muy importante. Este tratado no hubiera sido aprobado por nuestro Congreso, sino fuera por estos capítulos sobre los derechos laborales. Porque hay una percepción en Estados Unidos de que muchas de nuestras fábricas y empresas se mudaron a México después del NAFTA, porque aquí habían salarios mucho menores que en Estados Unidos. Entonces, es importante que por lo menos haya mecanismos para la propia protección del sector laboral. Y creo que esto va a largo plazo, esto va a crear más prosperidad para la región, pero absolutamente es posible que a corto plazo veamos disrupciones. Es natural cuando uno recibe nuevos derechos, siempre hay como un desequilibrio al comienzo hasta que la gente comienza a acostumbrarse al nuevo sistema. Y yo creo que es muy posible que veamos algunas dificultades en ese sector en los próximos meses. Gracias. Gracias, embajador. Sin duda, el Congreso de Estados Unidos, pues en su trabajo también velando por la competitividad de su industria y por la generación del empleo en Norteamérica, bueno, pues se preocupa por elevar los derechos o los niveles de ingreso en otras geografías. Es algo yo creo que nos ayuda a todos a trabajar en una dirección, pues de ir gestionando un entorno social mucho más coherente. Tengo dos preguntas más, nos quedan, ya tengo al realizador mandándome whatsapps como siete minutos. Embajador, hay muchas preguntas de la audiencia sobre este tema geopolítico que está hoy muy en boga. Le vemos una solución en el corto plazo. Esto es como la vacuna de COVID, ¿no? Cada cual opina que si va a llegar al final de este ejercicio, a principios en el primer trimestre del 21, en el verano, ¿no? Su opinión como experto en el terreno internacional, ¿hasta dónde vamos a llegar? En la escalada geopolítica entre Estados Unidos y China y todos muy preocupados por el impacto que tiene en el día a día, ¿no? ¿Cuál es su visión, no como embajador, sino como experto? Bueno, yo diría que Estados Unidos tiene grandes lazos de amistad con el pueblo chino. Hemos tenido ya, bueno, relaciones entre pueblos ya durante siglos. Obviamente, el Partido Comunista de China, China que controla ese país, es un sistema político muy distinto al nuestro. No comparte nuestros valores. Y eso dificulta mucho la relación, obviamente. Y como hemos visto, la relación económica y comercial se ha vuelto bastante polémica en estos últimos tiempos. Yo dudo que, como dije antes, que esa polémica vaya a cambiar. Hemos visto en los últimos días que ambas naciones han cerrado consulados en el otro. Pero yo creo que vamos a seguir colaborando. Pero sí, yo creo que esta situación crea muchas oportunidades para países como México. Que realmente China... Alguien me dijo que la gran tragedia de México fue justamente que después de la entrada en vigor del Telecán en el 94, eso fue más o menos la misma época en los años siguientes que China de repente comenzó a subir y que si no fuera por China, mucha de la riqueza que se fue a China hubiera venido a México. No sé si eso sea cierto o no, pero yo creo que eso fue algo interesante. Y bueno, vamos a ver si ahora en estos próximos años ese proceso ya se cambia. Vamos a ver. Gracias. Muchas gracias por compartir. Y Jorge, una última pregunta. Como tú bien conoces, pues porque eres antiguo alumno de la escuela y de hecho este año pues se ha sido reconocido doblemente por la ESSB, que es la acreditadora norteamericana más relevante de escuelas de negocio en el mundo. Yo reconoció a Jorge Embajador como uno de los más destacados antiguos alumnos y líderes, lo cual nos llena de orgullo. Y también pues Jorge este año fue premiado como Exatec de Gade, lo cual pues una vez más nos llena de orgullo. Mi pregunta, Jorge, como conocedor de la escuela, sabes que llevamos ya muchos años trabajando en un nuevo modelo de relacionarnos con la empresa, con la economía, con el capitalismo, si así lo queremos llamar. Hemos creado un centro de negocios conscientes, probablemente con un renaming futuro, y estamos impulsando investigación, estamos impulsando formación, consultoría, empresas en colaboración con expertos en todo el mundo para discernir ese nuevo modelo tan relevante hoy después de todo lo que estamos viviendo en el cual, bueno, pues la empresa tenga un objetivo más allá pues de generar, maximizar el beneficio para el accionista. Sé que en FedEx hacéis muchas cosas, sois una empresa muy consciente con el planeta, con la gente, con los entornos. ¿Cómo ves esto en México pues en un entorno post-COVID? ¿Crees que nos vamos a echar unos años para atrás o vamos a impulsarnos como país consciente? Es un elemento que tiene muchas aristas, ¿no? Muy interesante, muy rico, y me parece que, como lo comentábamos hace unos minutos, cuando hay una crisis se detienen dos opciones. Hay riesgo, pero hay una gran oportunidad. Y creo que estamos en un momento histórico hablando muy responsablemente, ¿no? No de manera irresponsablemente optimista, en donde podemos tener la humildad de aprender. El hecho de que el mundo cambia, puede cambiar radicalmente, ¿no? De un mes a otro, como lo hemos evidenciado. Y creo que tenemos que identificar estos nuevos aprendizajes para poder equiparnos y como lo he mencionado en últimas intervenciones, no solamente estar mejor preparados para afrontar el futuro, sino para definir el futuro. Me parece que hemos tenido muy claro el hecho en lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos como país, valorar la profunda integración que tienen nuestras cadenas de valor. También identificar como un aprendizaje que hemos tenido, que si bien es cierto, México tiene una vocación exportadora, principalmente al ser la sede de la industria manufacturera de exportación, que es algo muy importante, hablando de mano o de obra calificada. También hay un papel muy importante, un componente importante en términos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, de innovación, de emprendedores, que justamente negada de Tec de Monterrey. Ese es justamente el impulso el cual se tiene que reconocer y tiene que poder incursionar de una manera mucho más agresiva en estos momentos para poder ver cómo se posiciona en el mercado en México y cómo aporta para que también en conjunto con lo que es la vocación exportadora también aporte a través de modelos de innovación de creatividad para que entonces nos abramos brechas y el futuro y de alguna manera este impacto que hoy está calculado en un menos 12% de acuerdo a las últimas cifras eventualmente a través de vehículos y mecanismos como que es el T-MEC vayamos haciendo un puente y recuperándonos hacia una quizá año y medio dos años de puente de recuperación pero a partir de ahí realmente definir un futuro que sea realmente mucho más estable y mucho más benéfico para los mexicanos Muchas gracias Jorge y bueno pues estamos llegando al final de la primera parte de esta sesión le pediría a la audiencia a la cual le agradecemos mucho que nos hayan acompañado que atienda en los próximos cinco minutos a un producto más de esta relación tan rica entre México y Estados Unidos en este caso una presentación que les vamos a hacer muy breve de una maestría en Joint Degree entre GADE y WP Carey de la Arizona State University y mientras tanto pues agradecer al embajador enormemente su disposición su apertura es un orgullo contar con alguien tan próximo y tan conocedor y que quiere tanto a México entre nosotros embajador muchísimas gracias y a Jorge pues lo mismo muchas gracias mucha suerte y un abrazo fuerte gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos